Efectivamente Mabel, muy buenas tardes, saludos también a todos los compañeros. Nos encontramos en la comunidad Tapujaeño, aquí en el barrio Molino de Luque, en donde se encuentra la señora Martina Espínola. Ella es lideresa de la Taba Curuatú, es lideresa de esta comunidad y a la vez es la bisabuela de la joven Francisca, asesinada brutalmente en la zona de la terminal. Y vamos a hablar con ella justamente para conocer más por qué ella había venido, cómo la recuerdan y cuándo fue la última vez que la habían visto. Esa es la doña Martina. Francisco Mía, uruca, de otro lado. Gracias. a ver no más igual a la yagüe la jefa apenas no más allá yo voy a portarte pepe terminar de ayer baja el pez a la pila para el cojo primero primero y si la ua huea otro lado lleva no no ha ni todo y ointe sí o gabi copia que le pareció de esa presión de roja pero que hoy o cañete se ejecutó como cañó y francisco francisco ahora es decir el cabo de la cica francisco francisco y sí que parece a ver dos meses para tener una de seis meses de acuerdo con la francisco de paraguas Pese a que se acuerdan. Cuando se le pasó, le habló a ellos. Cuando se le dijo a las noticias, le dijo que era la convivencia ni una, pero cuando se le dijo a los vecinos la convivencia. lo estábamos diciendo que les ayudaron a ellos. ¿También es el único para ellos? me dijo que no estoy aquí y no se lo acuerda, se me ponía lo que le daba, no me daba nada, no me daba nada, me daba nada, pero no me daba nada. No me daba nada, no me daba nada, porque no me daba nada. No me daba nada, ... ... ... ... ... ... ... ¿Cuál es la familia de la familia? ¿Puedo llegar a Coangapén de Comunidad en la Aña Martina? ¿Puedo llegar a Coangapén de Comunidad en la Aña Martina? ¿Puedo llegar a Coangapén de Comunidad en la Aña Martina? ¿Puedo llegar a Coangapén de Comunidad en la Aña Martina? ¿Puedo llegar a Coangapén de Comunidad en la Aña Martina? ¿Puedo llegar a Coangapén de Comunidad en la Aña Martina? ¿Puedo llegar a Coangapén de Comunidad en la Aña Martina? Y tras su madre vino Francisca, la niña, y ya conocemos su historia, ¿verdad? Tras ella había venido Francisca, pero la idea era venir a esta comunidad, pero jamás llegó a esta comunidad, sino que quedó en las inmediaciones de la terminal en donde también acampan, digamos, de cierta manera, ¿verdad? Estas ciertas comunidades, diferentes comunidades que vienen de distintas partes del país. Bastante triste el testimonio de la señora Martina contando la realidad de su comunidad allí en Curuatu, Luis, decía que no tenían acceso a la salud, tampoco escuela, decía ella que incluso en su comunidad no podía conseguir remedio, entonces por eso ella llegó hasta la capital en busca de mejoras en su salud, de su salud y teníamos el testimonio de que Francisca vino a la capital en busca de su mamá. Lo que le podría preguntar, Luis, si es que luego de toda esta tragedia que se produjo, si las autoridades, alguien del índice acercó hasta la señora Martina, hasta la familia de señora Martina, para poder ver de sus necesidades, ver cómo solucionar, ver el retorno. Aunque dicen que no hay. Ninguna autoridad ni del índice ni del índice, ningún ente estatal se ha acercado hasta el lugar para poder ofrecer una cierta ayuda. De igual manera, ella ya me decía antes de la entrevista que ella necesita por lo menos para que ella pueda movilizarse y su yerno con quien vino hasta este lugar, por lo menos para poder retornar ellos porque necesitan también regresar a su comunidad, siendo ella todavía la lideresa de la comunidad huipona en Curuatu. Luis, ¿le podés preguntar a ella Martina si Francisca tenía hermano, hermanito, si están allá, cuántos son, cómo están? Francisca, ¿sabes? Francisca, Pico, mi hermana, amo ustedes, ven de comunidad, pues a Pico, ¿o lo con otro pariente más cercano? mi hermano y tú y tú pero yo y y y y y y y que pasó de la hermana donde está que sabe ella la hermana y que fue una mujer de 10 años y que fue una mujer de 25 años ellos no saben por dónde estaría qué datos le dieron No, eso justamente nos decía la señora Martina que ellos perdieron contacto con la madre de Francisca hace aproximadamente ocho meses. Ella había venido hacia la capital y desde entonces ellos no saben nada. Ellos no saben ni siquiera si está viva y la situación no tienen forma de contactar con nadie que pueda estar cerca de ella por lo menos. ¿Y la señora cuántos años tiene Luis, la abuela? ¿De ahí con ella Martina Bogañónico? ¿Cuántos hijos tuvo ella en total? ¿En total de familia? ¿En total va? ¿De qué edad? ¿Cuándo tuvo su primer hijo? ¿Cuántos años tenía ella? La abuela de Francisca, ¿cuántos años tiene Luis? Si le preguntas, la que sería la... ¿No es de Francisco? ¿Ahora es de Francisco? ¿Habuela de Francisco? ¿Ahora es de la abuela? ¿Ahora es de la abuela? ¿Ahora es de la abuela? No. ¿Ten de avisar a la Ujaja no huas de HP? No, no huas de HP. 46 años, entonces tiene la... 42. Perdón, perdón, 42 años tiene la abuela de Francisca, que sería la hija de la lideresa aquí de la comunidad de Curu-Huaté. Mientras tanto, Luis... ¿Tenemos alguna otra consulta? Luis, por lo que estoy entendiendo, digamos, de lo que está contando la señora Martina, ellos no tienen cómo regresar, no hay acercamiento de las autoridades, entonces, ¿qué van a hacer? ¿Se van a quedar allí en esta comunidad indígena de Luque que le está acogiendo? Hasta el momento, sí, es lo que ellos decidieron. Me decía ya la señora Martina antes que ella ya tiene deseo de volver a su comunidad en Curu-Huaté y va a buscar la manera. Ellos también aquí son recicladores, buscan la manera de subsistir, entonces van a contribuirse de cualquier manera para conseguir un pasaje que pueda acercar hasta la zona o de lo contrario también apela a la ciudadanía, compañeros. El señor Isacio es el yerno aquí de la señora Martina, él me facilitó su número para dar al aire para la gente que pueda comunicarse con ellos, para que pueda brindar un poco de su ayuda, tanto monetaria o si por ahí tiene alguien o alguien que va a viajar hacia la zona de Curu-Huaté, para ellos va a ser demasiado útil poder servir, servirse a estas personas. El número de teléfono es 0983-406-119. El señor Isacio, él es yerno aquí de la señora Martina, de la comunidad Ibuirá-Pona. ¿Podemos repetir, Luis, por favor, el número que acabas de dar, por favor, para que la gente por ahí pueda colaborar? Es el 0983-406-119. Es el número del señor Isacio aquí de la comunidad Ibuirá-Pona.